¡Hola! Soy Ukuko. Hoy voy a hacer kochari y suyu. Kochari es una especie de kimchi. Es un kimchi más fácil de hacer y que puedes comer de inmediato. Es un kimchi que se prepara para comerse al momento y solo con la cantidad necesaria. Su característica es que se siente un poco más urgente que el kimchi normal. Hoy preparé solamente una cocina la cantidad suficiente para comer con suyu. En Corea cuando haces kimchi, también haces suyu. Incluso si no es el día de hacer kimchi, esta comida es realmente agradable. Disfrutalo con kimchi o varias verduras. Pues comienza ahora. Lavar la colchina y dividirla en cuatro piezas. Y el adelante. Tambien pagar por y que sea. lo salamos de 30 minutos a una hora poner agua en una olla y poner ingredientes todo abrá la tapa y hierva por 40 minutos a una hora si el cerdo está menos cocido y hiervelo hasta que esté cocido saca la carne por un tiempo mientras haces kimchi cortamos la cebolla en rodajas finas cortamos también las zanahorias cortamos la cebolla en rodajas finas cortamos la cebolla en rodajas finas cortamos Cortar las cebolletas aproximadamente dos dedos de largo. Ahora saca las coles y drena el agua. Si lo doblas suavemente sin romperlo, se estalará mejor. 16 cucharadas de pimiento rojo en polvo. 3 cucharadas de azúcar. 4 cucharadas de ajo picado. 6 cucharadas de camarones fermentados. 15 cucharadas de salsa de anchoa. 5 cucharadas de pimiento rojo. Mezcla bien los condimentos y agrega las verduras. Los condimentos están completos. Ahora vamos a mezclar todo con la colchina. Cubre las hojas una por una así. Ponlo todo en un bote del tamaño correcto. Si queda algo de kimchi, ponlo también. Corta la carne cocida. Ponlo bonito en el plato. PID. 5 cucharadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!